Buenas tardes, otra vez aquí está Iván con Agricultura Urbana TV y hoy le vamos a mostrar cómo hacer la poda anual de las rosas. Mi casa tiene muchas rosas, las rosas son de mi esposa, de la familia y de mi suegra, que son las que atienden las rosas. Pero yo soy el que le ayudo a podarlas, trimearlas y cortar todo el extremo que crece de las rosas anuales. Estamos en febrero, dicen la gente que el 2 de febrero es el día bueno para podar. Estamos en febrero, febrero casi 4, y bueno, estamos tarde pero vamos a podar. Estos son los instrumentos que vamos a usar, vamos a usar el mecanizado, una trimeadora, la tijera grande y la tijera pequeña. Yo prefiero las tijeras porque le voy dando el moldeado a la planta, pero igual eso es a gusto, a gusto de las personas. Usamos la pequeña para los gajos más pequeños, la más grande para los gruesos, y a veces la mecánica la usamos, pero no mucho. Van a ver cómo están las plantas, aquí rosa de muchos colores, muchas variedades. Y van a ver el antes y el después. Este es el antes, después van a ver cómo va quedando la trimeadera de las rosas del año 2023. Vamos a seguir continuando con los videos más adelante y van a ver cómo es el proceso de trimear su rosa a gusto de cada cual. Todo el mundo no trimea la rosa igual, pero es necesario, es imprescindible que usted baje el tamaño de la rosa porque ellas salen con más fuerza y producen más flores. Lo primero que deberíamos hablar en el proceso de poda es usar los medios de protección. Yo tengo espejuelo de aumento, eso hay que usar espejuelo. Las plantas se te montan en un ojo y equipan médicos. Guantes no uso casi nunca, pero esto tiene espina. Deberíamos usar guantes y mantener la distancia de las plantas porque son espinosas. Para recoger lo que vamos a cortar, vamos a usar guantes por seguro. Aquí les voy a mostrar el uso de la tijera. Una vez más o menos una poda redonda que vamos a ir haciendo. Parece que destruye la mata, pero no la destruye. Realmente está creando un arbusto redondeado para que el sol penetre. Otros son gajos que no tienen calidad ninguna. Lo que va a salir a partir de ahora son realmente partes de la planta que van a dar una mejor rosa. Y es lo que están buscando. Cantidad de rosa y calidad de rosa. Después con la tijera más pequeña, entramos, eliminamos un gajo seco que realmente no tiene gajo seco esta mano. Aunque se la ha tratado. Estas matas se fertilizan con fertilizantes, esto no es orgánico. Esto no se come. No se le echa mucho producto frutosario, casi ninguno. A veces tenemos un problema con los ácidos. Pero tratamos de dejar que la planta misma los combata. Y a los medios biológicos del barrio aquí, que a veces huelan las cotorritas y controlan el pulgón. Se abre principalmente al principio de la primavera. Ya después no sale más. Pero bueno, esta no está en tu lío. Si hay gajo seco se elimina, pero como les digo, aquí un poco de gajo seco esta está bien copada. Aquí también tengo que eliminar algunos gajos interiores. Dejar como trabajo esta. Son especies diferentes, son rosas diferentes. Tienen una configuración de la plántula diferente. Como ven, más copada, más abierta. Eso no lo creamos nosotros en la misma planta. En su fisiología es de esa manera. Y entonces lucen diferente. Ahorita les vamos a mostrar cómo uso el trimmer para las plantas de rosa. A ver cómo queda. Ahorita les vamos a mostrar cómo usar el trimmer para las plantas. Ahora les voy a mostrar por qué me gustan más las tijeras. Porque como ven, las plantas sufren mal con lo mecanizado, con la máquina, que con la tijera. ¿Ven? Estos bordes se ven destruidos. Ahora si les mostramos a la tijera lo que hace. Ahí la tijera da un corte limpio, claro, conciso. So, más recomendación. Si no tienes mucho que probar. Gástate tu tiempo. Protees tus plantas. Y ya lo ponen con la tijera. La tijera se debe desinfectar. Ahora yo a menta al video yo la desinfecté. Junto con la máquina. Eso no se lo mostré. Pero se debe desinfectar con un poquito de agua con cloro. Un poquito de alcohol. Para no transferir enfermedades de una planta para la otra. Las rosas son bien duras con plantas. Después vamos a recoger. Por cierto, les voy a mostrar después cómo con estos esquejes vamos a reproducir alguna de las plantas. Porque mi esposa quiere sembrar dos o tres más extras. Y les vamos a mostrar cómo las podemos reproducir rápidamente. Con poco costo de dinero. Aquí mismo en su casa. Un poquito antes que la primavera llegue. Y si logremos saber su planta preferida puede tener más de una. Sin necesariamente ir a comprarla. Que a veces no se encuentra. Porque a veces son variadas que no van a venir más al hardware store. O la tienda de ferretería. Y entonces. Como les digo. Estos son detalles que uno va a. Después tengo que regresar dando detalles con la tijera. Pero hay más o menos capturas homogéneas. De todas las plantas. En el próximo videoclip. Les mostramos otras técnicas de poda de plantas de rosas. Así como ves. Todo esto está parejito. No es tanto la destrucción del tronco. Como aquí con la máquina. Mucho más violento. Más fácil, más rápido. Pero más violento. Y la planta siempre más. Aquí está de regreso Iván. Y seguimos triñandole la rosa a mi esposa por la primavera. Ayer no me he puesto los guantes. Ponga ese guante que las rosas pinchan. Aquí le vamos con la tijera más pequeña. Vamos sacando los aditos secos del centro. Y cuidando la limpieza adentro. Está bien copa esta mata. Obviamente mucho la mano. Porque te pinchan. Las rosas pinchan. Las rosas son bonitas pero pinchan. Y ya tengo más tanto con la mano que con los guantes. Con esto dan los detalles. Las cositas más pequeñas. Igual si tienes una sola planta la puedes hacer con esta tijera. Como hasta media pulgada para cortar con ella. Como ven. Casi dos centímetros. Y así le vamos a ir mostrando el proceso este de la poa. De primavera. De los rosales de mi esposa. Los invito a continuar viendo el canal. Suscríbase. Denle like si les gustó el video. Y toquen las campanitas. Porque aquí continúan produciendo algo interesante para mis clientes. Ustedes son mi inspiración. Recuerden señores. Agricultura es amor. Produzca su propia comida. Y verá que el rico le sabe. El fruto de su trabajo. Y vayan con Agricultura Urbana TV. Hasta luego.